Desde propiedades boutique hasta majestuosos resorts, los hoteles prometen elevar aún más el estatus de Cancún como destino de primer nivel. Las mejores playas tranquilas y de color turquesa en Cancún son Playa Forum, Playa Gaviota Azul y Playa Caracol. El Hotel Hyatt Siva Cancún se encuentra justo en la península que separa estas hermosas playas. El único resort de la región rodeado por tres lados por el resplandeciente mar Caribe. ¿Es costoso? ¿Está pensado solo para extranjeros? ¿Vale la pena considerarlo para tu próximo viaje? Quédate, nosotros te lo mostramos, tú eliges. Con tres piscinas infinitas de gran tamaño y vista al mar, este lugar ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y de entretenimiento, incluyendo un bar dentro de la piscina. Para un ambiente más relajado, puedes disfrutar de dos jacuzzis. En la costanera del hotel, en una punta rocosa, se encuentra el faro Punta Cancún, donde el huésped puede acceder caminando y observar hermosas vistas del mar Caribe. El hotel cuenta con dos playas aptas para el baño. Por el lado norte, junto al faro, se encuentra la playa Caracol, donde el hotel dispone de un muelle privado para la práctica segura de kayak, paddleboard y snorkel. Por el otro lado de la península, hacia el sur, está la playa Gaviota Azul, que cuenta con una amplia zona de arena y el mar es muy tranquilo, apto para todos. La claridad de sus aguas favorece el avistamiento de peces. El hotel brinda reposeras gratuitas, sobre la arena y junto a la piscina, para tomar sol, relajarse y descansar. Para quienes prefieran, también pueden optar por camas balinesas familiares. En este resort, la experiencia culinaria fusiona la comodidad y la variedad con opciones diferentes durante las 24 horas. El restaurante Buffet El Mercado ofrece desayunos, almuerzos y cenas, con una variedad internacional de alimentos. Para la cena, el resort cuenta con diversos restaurantes, desde el clásico steakhouse hasta comida italiana, asiática o americana, donde cada plato está diseñado para deleitar tu paladar sin necesidad de reserva previa. Además, ofrece el restaurante La Bastilla, un suelo para adultos de comida francesa, con un ambiente relajado y platos tradicionales atemporales. También dispone de opciones junto a la piscina y el mar, como el restaurante de ceviche mexicano Habaneros. Para aquellos que deseen una experiencia más personalizada, pueden ordenar una cena privada con vista al mar o en la mesa del chef. Para satisfacer los antojos, existen opciones informales, como la cafetería La Casa del Café, un bar de batidos saludables, y un salón de postres. El hotel Hayat Siva Cancún promete licores de primera calidad, con bares distribuidos en la piscina, el vestíbulo y la playa. Incluido un bar de deportes, llamado tres cervezas, que tiene una micro cervecería artesanal. Cada momento es una oportunidad para disfrutar de la buena comida y las bebidas exquisitas. El hotel proporciona diversas opciones de entretenimiento, adaptadas para toda la familia. Durante el día, en el área de la piscina, se realizan actividades deportivas como ciclismo acuático, aeróbics acuático y voleibol acuático. Además, el hotel incluye equipamiento de kayak, snorkel y paddleboard, para disfrutar del mar. Para aquellos que deseen mantenerse activos, hay un increíble gimnasio con vista al mar, equipado para entrenamiento cardiovascular y de fuerza, y donde se realizan clases grupales de yoga con vista al océano. El hotel también organiza shows en el anfiteatro al aire libre, con músicos profesionales, bailarines y acróbatas muy divertidos. Para una experiencia más natural, puedes realizar caminatas hacia el Faro Punta Cancún, o por el sendero costero, donde encontrarás varias sorpresas y hermosas vistas. El hotel también cuenta con tiendas de accesorios y souvenirs, para aquellos que deseen hacer algunas compras. Para relajar, mente y cuerpo, el hotel cuenta con el spa Zen, donde ofrecen tratamientos con técnicas combinadas, circuitos de hidromasajes y salón de belleza. Para el entretenimiento de los más pequeños, está disponible un club infantil y un mini parque acuático, mientras que para los adolescentes hay un club de juegos. Dentro de las instalaciones del hotel, se encuentra ubicado el delfinario Delphinos Punta Cancún. Donde puedes observar a estos animales desde diferentes puntos, o contratar alguna de sus actividades. La arquitectura de este hotel es impresionante desde el exterior, pero veamos ahora cómo son sus habitaciones. En este hotel, los precios más bajos van desde los 545 dólares en los meses de septiembre y octubre, aunque el promedio por noche ronda los 750 dólares, pudiendo llegar a precios desde 1,050 dólares la noche durante los meses de enero y febrero. Las elegantes 547 suites, tienen muebles contemporáneos y una decoración rústica de inspiración maya, con servicio de mayordomo incluido. El hotel cuenta con más de 10 tipos de habitaciones, desde los 45 metros cuadrados, algunas con vista al resort, otras con vista al delfinario y otras al mar caribe. Algunas tienen piscinas semi privadas desde el balcón, todas ellas cuentan con balcones privados amueblados, equipamiento de alta tecnología, cafetera expreso, amenidades de baño de primer nivel, entre otras. La ubicación del hotel Hyatt Siva Cancún es una de las más privilegiadas de la zona hotelera. A menos de 10 minutos caminando por la misma playa Caracol, se encuentra el muelle de los ferries ultramar, con salidas diarias hacia la famosa Isla Mujeres, donde se encuentran algunas de las mejores playas del mundo. También a menos de 10 minutos caminando, está el área de entretenimiento nocturno más animada de la zona hotelera, con famosos restaurantes y clubes nocturnos como Coco Bongo y Mandala. Acerca de 10 minutos en carro, puedes visitar el centro comercial La Isla, donde encontrarás una variedad de tiendas al aire libre y una rueda de la fortuna con vista panorámica de Cancún. Para aquellos que buscan arte y souvenirs de la cultura local, pueden visitar el mercado Coral Negro, a solo 10 minutos caminando por el boulevard Kukulcán, donde se sorprenderán con maravillas típicas de Yucatán. Ahora exploraremos las opiniones de los huéspedes sobre el hotel Hyatt Siva Cancún en Google. Entre las más de 6.000 reseñas, la calificación promedio es de 4.5 sobre 5 puntos. Este hotel ha dejado una impresión muy buena en la mayoría de sus visitantes. Sin embargo, al sumergirnos en las reseñas encontramos algunos puntos de mejora, como la tranquilidad para dormir. Algunos mencionan que se puede oír demasiado ruido desde el exterior. Otro punto varias veces mencionado es la sensación de inseguridad de algunos huéspedes dentro del hotel. Pero no todos son críticas. Las reseñas positivas son significativamente más numerosas y resaltan varios aspectos encantadores. El servicio es uno de los puntos fuertes, con innumerables elogios por su amabilidad y atención excepcional hacia los huéspedes. Se describe repetidamente como servicial, cálido, cordiales, atentos y amables. Los huéspedes elogian la hermosa naturaleza que rodea este hotel y mencionan frecuentemente la limpieza de su playa y los colores hermosos del mar, así como las vistas desde el sector del faro. Pero lo que más destacan es su propiedad, debido a su arquitectura con habitaciones modernas, buenas vistas y muy buena ubicación. Otro punto muy bien evaluado es el gimnasio. Si bien este no es el aspecto más mencionado de las reseñas, la gran mayoría de las personas que lo menciona destaca su gran calidad. Hayat Siva Cancún es un hotel con una experiencia bastante positiva en la mayoría de los huéspedes que han compartido sus opiniones en Google. Se recomienda especialmente para los que buscan un servicio todo incluido de calidad en un hotel para visitar en familia o en pareja. Y si quieres ver un hotel en esta misma playa forum pero más económico, tienes que ver este vídeo.